El Galaxy A20 es básicamente el Redmi 7 de Samsung, ya que si bien es un equipo de gama baja no llega a ser tan malo del todo y en determinadas condiciones podría llegar a ser recomendable. Mi nombre es Juan y bienvenidos a un nuevo análisis calidad-precio, esta vez del Samsung Galaxy A20. ¡Comenzamos! ¿Cómo pasa con muchísimos otros dispositivos baratos? El si este vale o no vale la pena dependerá muchísimo del precio al cual lo encontremos y de si tenemos o no tenemos en nuestro país mejores opciones. Por ejemplo en México el precio de este dispositivo está más o menos por los 3.500 pesos, aquí en Colombia se consigue en promedio en unos 550.000 y el precio global es de unos 160 dólares. Lógicamente al ver el precio global nos podemos llevar la idea de que hay muchísimos dispositivos en este mismo rango de precio que son mejores y efectivamente esto es así, pero debemos recordar que una cosa son los precios oficiales de manera global y otra cosa son los precios que se manejan en cada uno de nuestros países. Por ejemplo de manera global este Galaxy A20 tiene el mismo precio que un Redmi Note 7 e incluso podría llegar a ser más caro que este y ante tal situación de tenerlos ambos al mismo precio lógicamente elegiría el Note 7 toda la vida ya que es mejor en absolutamente todo. Pero como ya dije una cosa son los precios globales y otra cosa son los precios locales y para la muestra un botón, como ya dije globalmente el Redmi Note 7 y el Galaxy A20 están prácticamente al mismo precio pero si nos vamos por ejemplo a México nos daremos cuenta de que el Redmi Note 7 allí es muchísimo más caro que el Galaxy A20 además de que es muchísimo más fácil y seguro de conseguir. Ahora entienden a lo que me refiero. Pues bueno dejando eso atrás vamos a empezar a analizar el dispositivo como tal y la construcción de este es enteramente plástico que si bien no se llega a sentir como Alcatel Deluxe o si tiene un acabado bastante mejorable especialmente en la tapa trasera y en la pantalla que se rayan con bastante facilidad. Si del procesador ahora hablamos estamos frente al Samsung Exynos 7884 acompañado de la GPU Mali G71 y 3GB de memoria RAM que en el uso diario con aplicaciones de redes sociales y demás va bastante bien pero no tiene ni de chiste el rendimiento de un gama media y esto se nota especialmente si jugamos mucho o si utilizamos aplicaciones que exijan al máximo el dispositivo como por ejemplo editores de video. Este es un dispositivo de gama baja pero no llega a ser un ultra hiper mega gama baja infernal tipo la Nexcom MediaTek. Puede correr muchos de los juegos y aplicaciones actuales sin ningún problema pero es muy probable que de aquí a unos dos años y medio este procesador ya no sirva para absolutamente nada. Tal y como ya expliqué en un video anterior cada vez las aplicaciones requieren más potencia así que si planeas comprarte este teléfono y que te dure mucho tiempo te recomiendo que más bien te vayas por algo más potente para que luego no te estés quejando de que se anda laggeando por todo. La cámara de decir verdad es bastante mediocre pero gracias al posprocesado hiperrealista de este dispositivo en el día tendremos tomas decentes aunque la noche si es muy pero que muy mala. Es lógico que no podemos exigirle la mejor cámara del mundo a un dispositivo como este pero la verdad si lo hubieran podido trabajar un poquito más. Hablemos ahora de su pantalla de 6,4 pulgadas en resolución 720p la cual tiene una densidad de 271 píxeles por pulgada y es del tipo Super AMOLED. Al igual que prácticamente todos los demás componentes del dispositivo no es muy buena pero tampoco es muy mala a mi parecer la calibración es un tanto mejorable y la resolución la verdad muy baja sobre todo si tenemos en cuenta que en este mismo rango de precio la mayoría de dispositivos tienen pantallas Full HD y si te gusta mucho leer o reproducir contenido multimedia la verdad es que con este teléfono vas a sufrir. Ya para terminar vamos a pasar a enumerar las cosas buenas y las cosas malas de este dispositivo y al final a decir si vale o no vale la pena comprarlo. En las cosas buenas podríamos anotar el hecho de que tiene conexión USB tipo C, cambia en la superficie útil que llega al 82% y el hecho de que tenga un software actualizado. Hablemos ahora de las cosas malas y primero que nada voy a decir que el precio sigue estando muy elevado y que por ese rango de precio nos encontramos dispositivos mejores. La segunda cosa mala también tiene que ver con el precio y es que en algunos lugares llegan a subirlo de una manera desorbitada al punto de que he llegado a ver este dispositivo venderse casi en el doble de su precio original. Y si ya sé que esto no es un defecto del teléfono pero si es algo negativo que le afecta y sobre todo algo que debes tener en cuenta si planeas comprarlo. Ya para terminar vale la pena comprar el Galaxy A20. La verdad es que sí pero por las últimas. No es un dispositivo que recomendaría en primera instancia pero tampoco voy a decir que es el peor teléfono del mundo. Simplemente es un teléfono de gama baja que en algunos lugares tiene un precio bastante desorbitado eso sí pero que no nos puede llegar a ser la única opción. Y bueno familia hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado. Si fue así ya saben que pueden dejar su me gusta, compartirlo en todas sus redes sociales y suscribirse si todavía no hacen parte de esta gran familia. Nos vemos en un próximo video y como siempre un gran saludo para todas las personas que me han escrito a mi Instagram. Si al igual que ellos quieres aparecer en uno de mis videos simplemente debes seguirme allí el enlace lo encuentras en la descripción y una vez me sigas envíame un mensaje y es probable que aparezcas en un próximo video. Por aquí te dejo todos los top videos para que los veas antes de que este tenga 100 dislikes.